Donde te gana una mujer, ahí dice ya, ya es el colmo, mejor que se vaya a la cocina. Que haciendo el campo más pequeño, la sensación no fuera que le queda muy grande el campo por momentos. Históricamente, pues quien carga el peso siempre han sido los hombres. ¿Cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer? Oiga, creo que su lugar está en la cocina, ¿no? ¿Por qué están todas estas mujeres aquí? Yo pensaba que esto era un filme de hombre. ¿Vas a ir a casa con más de un tráfico? Creo que muchos hombres. Nunca había estado el fútbol femenino tan bien, pero nunca se podrán comparar con el fútbol masculino. Si ves en la élite. Incluso porterías más pequeñas. Si ves en la élite. Tomar la actitud del enemigo no creo que les traiga la equidad de género que han estado buscando. Miren a las políticas, las que han llegado a cargos públicos importantes, ¿qué han hecho, güey? Nada diferente. Mejor que se retiren del fútbol y que vayan a lavabar su ropita. Cuando le preguntaron a Diego Rivera por qué él era miembro del Colegio Nacional y su mujer Frida Calo no, respondió. Porque es mi mujer, agregó la Tullidita. Yo pinto murales, ella cuadritos. Yo pinto la historia de la patria, ella papayas y changos. Es impresionante que de 20 galerías, 4 son las que tienen un porcentaje de 50 hombres y 50% de mujeres. ¿Qué necesitan las mujeres para entrar en un museo? En el Museo del Prado hay más de 1.200 pinturas, pero solo 11 son hechas por mujeres. ¿Será que tienen menos valor y aportan menos prestigio? Eso sí. Las mujeres son protagonistas de muchos cuadros, siendo musas de decoración, apareciendo desnudas o en situaciones terribles. ¿Por qué los museos reflejan esta parte de la sociedad? ¿Será que la historia es un relato donde solo triunfan los hombres y las mujeres? ¿Dónde están las grandes mujeres artistas? El gran misterio del arte. ¿Cuál es tu artista favorito del impresionismo? Monet, Renoir o Degas. ¿Por qué no conocemos a ninguna mujer dentro del impresionismo? ¿Dónde están las artistas del impresionismo? Por supuesto que existieron Bertie Morisot, Mary Cassatt, Eva González y Marie Brockmont. Pero, ¿podría ser que solo debían pintar flores, bodegones y escenas propias de lo femenino? Las mujeres impresionistas sabían que no querían pintar flores. Querían trabajar en la pintura y expresar aquellos sentimientos que el arte inspiraba. La mujer, musa o creadora. Las mujeres han sido inspiración de muchos artistas. La figura de la mujer ha tenido un sinfín de significados dentro del arte. Pero, ¿por qué en la historia del arte no hay nombres femeninos como los hay de Da Vinci y Miguel Ángel? ¿Por qué no forman parte de la historia del arte? ¿Será que la mujer es mejor como objeto estético, pero no como creadora del espacio creativo? Tal vez, las mujeres en el arte no son simplemente las señoritas de Avignon, las majas, las monalisas, las Venus o las bailarinas de Degas. ¿Cuántas pintoras o escultoras aparecen en los libros de texto? Aunque los nombres de las mujeres artistas en el arte no estén en la memoria colectiva inmediata, ellas son parte esencial en la construcción de lo que conocemos como arte. Aún la mujer se enfrenta a enormes dificultades para demostrar su talento y capacidad como creadora en el arte. La mujer ha sido musa y modelo, pero en la actualidad somos mucho más que eso. Sabemos que Van Gogh y Monet fueron grandes artistas, pero ¿fueron los únicos? No. Resignifiquemos el trabajo de las mujeres en el arte. Replantemos la historia del arte universal. ¿Cuál es el verdadero papel de la mujer en el arte? Visibilicemos el trabajo y trayectorias de grandes artistas. Reescribamos la historia. Más artistas y menos musas. Más artistas y menos musas.